Hola, soy Mauricio Nieto, el becano de la Facultad de Ciencias Sociales. Es una pregunta gigante que podría tener muchas respuestas, pero de manera muy simple pensaría que es poder hacer lo que uno quiere en la vida. Es que el trabajo se combine con una opción personal y que se puedan cumplir esas metas de logros profesionales y personales al mismo tiempo. Y pensaría que el bienestar en la facultad tiene que ver con varias cosas. Un espacio seguro, un espacio libre de cualquier forma de acoso, de discriminación, de maltrato. Un espacio en donde todos nos sintamos seguros y tranquilos. Un espacio cordial, donde de gusto venir a trabajar, en donde se valore el trabajo de todos y todas. Un espacio yo creo en el cual la gente se sienta parte de un gran objetivo, que se sienta que hay una pertenencia a la facultad. Mi nombre es Sonia Archila y en la actualidad soy la directora del Departamento de Antropología. Para mi bienestar es habitar un espacio donde puedas reconocer a los demás y ser reconocido. Mi nombre es Julio Eduardo Cruz del Departamento de Psicología. Bienestar para mi es disfrutar cada instante de la vida. Mi nombre es Sara Rojas, soy representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales. Para mi el bienestar es tener equilibrio y sentirse en paz con todo lo que hacemos, lo que somos y lo que tenemos. Mi nombre es Eucaris Camargo, trabajo en Casa Limpia. Para mi bienestar es estar bien conmigo misma, tanto física como mentalmente. Estar bien en mi entorno en donde trabajo o en mi casa, quiere decir tener un lugar limpio, tener mucha tranquilidad y ser feliz. Mi nombre es Hernando Romero, trabajo en la Vicedecanatura de Investigaciones. Para mi bienestar es estar feliz y satisfecho con lo que hago y siento. Hola, mi nombre es Angélica Simbaqueva, soy docente cátedra del Departamento de Lenguas y Cultura y para mi el bienestar es una vibración de armonía y alegría que se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos hace sentir en conexión genuina con la vida. Lo ideal, me imagino yo, es que la gente diga este es el lugar donde quiero trabajar y donde me siento bien y para eso estamos implementando muchas estrategias que son espacios de encuentro, espacios de trabajo conjunto, espacios de reconocimiento del trabajo de todos. Un ejemplo que nos gusta mucho es el ejemplo de la huerta. Nos hemos entrenado, nos hemos capacitado para hacer un cultivo y se volvió un proyecto común en el que estamos juntos profesores, estudiantes, administrativos y que tiene frutos. El bienestar desde luego es mucho más que eso, un reconocimiento justo de lo que hacemos cada uno de los miembros de la facultad.